Y os lo manda a todos, la grabación íntegra. Es que le casco. Eso regatí. A ver, ese es el chat que está para comentar, que hemos abierto antes. Y a ver cuál es el problema, me dicen via WhatsApp que están en ello. A ver un momento, estamos entrando. Bueno, podemos hacer una ronda si queréis presentaros, el que no, que pase. Antoni Pastor es bueno, ex docente también de de la UPV. Preséntate, Antoni. Además, presidente de algunas organizaciones en Portugalete, miembro de 5 de octubre, muchas cosas. Luis María, empieza tú. Se oye a veces, ¿no? Se oye, perfecto. Ahora se te oye muy bien. Bueno, antes yo ya me he presentado a algunos. Yo vengo, hombre, aquí entra algún grupo. Begoña, ahí está Begoña. Ah, sí, sí, hola, buenos días. En el despacho. Segúnón. Segúnón. Estábamos en el ciclo de presentaciones. Yo soy Luis María Murva, que nos conocemos por teléfono y por otros asuntos. Sí, sí, efectivamente. Yo vivo en el de Azte, en Guipuzcoa, y represento la comarca de Rurola Alto, en la Asociación de Jubilados de Guipuzcoa. Muy bien. Si os parece, vamos a empezar directamente. A ver, yo me presento, creo que es a la que no conocéis. Yo soy Hichazo Moreno, su compañera de Bego, y bueno, pues, se trata de que coordinemos todo para llevar estos asuntos adelante. ¿Os oís bien? Perfectamente, perfectamente. Quizás podéis hacer la presentación, no sé si vais a proyectar simultáneamente algo y si no ponemos, desde aquí lo completaremos. ¿Vais a proyectar alguna presentación? ¿Deboña? No. No. Bueno, pues si queréis, desde aquí voy a ir presentando yo algo para complementar y podéis, si os sirve de apoyatura o no. Podéis ver simultáneamente todo, ya sabéis, con la vista en cuadrícula o en general. Si os sobra la presentación, pues, la quitamos. Pero adelante, hacer la presentación y sobre la marcha nos interferiremos y luego haremos unas preguntas. Hay la gran pregunta. Después de esta modificación del decreto, ¿podemos seguir reclamando quienes nos jubilamos entre el 1 de enero del 16 hasta la fecha de vigencia de esta modificación del decreto? Pero seguro que lo respondéis. Y también hay interés por parte de algunos, me anticipo, jubilados por la vía de clases pasivas de MUFACE si tienen acceso a este complemento de maternidad. Porque parece que hay dudas que hasta las mujeres tengan derecho a ello, hasta las jubiladas. Pero hacer la presentación como os parezca, adelante, Begoña, y gracias por esta presencia vuestra para animar a las personas jubiladas de las organizaciones que representamos aquí. Adelante, Ahorrela. Vale, sí, gracias. Bueno, en principio, que no podía ser más oportuna la reunión hoy después de la aprobación ayer de nuevo complemento de maternidad. Ahora ya sí que podemos hablar maternidad-paternidad porque están incluidos padres, aunque sí que no parece que va a ser uno de los progenitores el que cobre el complemento. En principio, bueno, para que os quedéis tranquilos, que sí que podemos plantear la transformación, pero nos vamos a tener que dar un poco más de prisa. ¿Por qué? Porque la aprobación del complemento fue ayer mismo, como sabéis, se va a tener que publicar en el boletín, en el BOE, y de ahí la entrada en vigor es a partir de 20 días desde la publicación. Y con lo cual, recomendamos que los que se quieran animar nos empiecen a dar la documentación para que este media queden presentes con las reclamaciones previas en la vía administrativa. Ahora ya entramos, si queréis, en un estallo y repasamos un poquito toda la información que ya está. Pero bueno, por lo menos empezar por ahí. Y bueno, entrando ya en materia, empiezo yo y luego si quieres ser mi compañera o logro sobre monedas. En principio, bueno, como sabéis, está reconocido en el artículo 60 de la Ley de Seguridad Social un complemento. Si quieres, yo empiezo por dos cuestiones previas. A ver, si estás jubilado como FACE a partir de los 60 hasta los 65, pero has cumplido 65, sí tienes derecho. Y después, si eres matrimonio, ¿las dos personas pueden cobrar el complemento o si cobra una, no cobra la otra? Sí, a ver, actualmente, hasta que se apruebe el nuevo complemento, sí, claro, lógicamente, ahí puede cobrar la madre y puede cobrar el padre. A partir del nuevo complemento, ya no, ya se va a tener que decidir, ¿no?, quién recibe ese complemento. Y luego, respecto a la reclamación ahora que podríamos presentar por estos últimos años, en principio, uno de los requisitos es que se esté, es una jubilada y que esté cobrando una prensión de jubilación, incapacidad de edad, quedan fuera, como sabéis, jubilación parcial o jubilación anticipada voluntaria, ¿no? El caso que nos quiero contar es que la jubilación anticipada os comentamos. Esta norma ya sabéis que se llegó ante la Unión Europea, la Unión Europea fue la que declaró que era discriminatorio y por eso invulieron a los hombres. Ahora, se va a volver a hacer poco a través de un culpado de Teruel, ha vuelto a plantear una cuestión previa ante la Unión Europea que es los supuestos en los que hay una jubilación voluntaria. ¿Por qué? Ante supuestos que son similares y comparados, o sea, supuestos de hecho, quiero decir, es decir, si yo mujer me jubilé o hombre, ahora ya tenemos que hablar hombre o mujer, ¿eh? Si yo me jubilé de forma forzosa, porque no me llevo mal remedio, tengo derecho, ¿y por qué de forma voluntaria? No, el supuesto de hecho sí mismo, tengo hijos, es simplemente una policía. Pues bueno, aquí tengo que decir que parece, me parece una cosa que se ha planteado por parte del culpado de Teruel ante la Unión Europea, que tengo la asistencia aquí, que la ha planteado, creo que es del año 19, y eso quiere decir que trataremos todavía una temporadita. No, es del juzgado, perdón, es del juzgado de Barcelona, el auto es del 8 de junio del 20, cuando se plantea esta cuestión previa y tendremos una temporadita, como ya sabéis, que los juzgados en celebridad no son los mejores, ni la Unión Europea ni los del Estado y pues tardaremos un poquito en que nos digan si sí o si no. Si queréis saber nuestra opinión particular, que esto ya es, claro, luego los jueces ya sabéis cómo son. Nosotros podemos tener nuestra opinión como turistas y luego llegar a un juez y que nos la... Se oye muy mal, ¿eh? ¿Se oye mal? No, yo lo oigo perfectamente, oigo perfectamente. La colección, Antonio. Miquel, apagar todos los micrófonos, por favor, sí. A ver, escucho con la mascarilla, igual, ¿me oyes? Yo os oigo perfectamente y la grabación está siendo perfecta. Perdona, es que no sé muy bien y no sé si tendrá algo que ver pero él tiene un asterisco como en amarillo. sí tiene, Andoni, tienes la conexión un poco débil y parece que es de mala calidad. Ese es el problema. Se puede seguir, adelante, sí. Sí, de lo que está te voy a acercar el micrófono nuestro. De acuerdo. Mejoramos un poquito. Vale, vale. Vale. estábamos en el auto este famoso que había declarado la cuestión previa ante el Tribunal de Oficial de la Unión Europea. Vale, tras leer la sentencia que es la pionera, ¿no? la inicial que llega a considerar discriminatorio no incluirá los hombres. Claro, si trasladamos la argumentación que dicha sentencia da al tema de por qué lo considera discriminatorio, que en concreto es que situaciones equiparables tienen que ser por igual, por razón de sexo, también debería de ser por el hecho de que se trate de una jubilación forzosa o voluntaria. En nuestra opinión, en mi opinión particular y yo creo que Bego la comparte, yo creo que van a fallar a favor de incluir a aquellos que han tenido una jubilación voluntaria dentro de la protección o del complemento, de poder solicitar el complemento. Entonces, yo animaría, bueno, yo creo que sí que animaría porque hacerlo cuanto antes, primero por lo que ha dicho Bego que traía ambigüedad y además es que la verdad hemos tenido mucha suerte y hacerlo cuanto antes implica que además como la tramitación es sencilla, la inicial, quiero decir, al final es una solicitud en vía administrativa, no se pierde nada. Si tú pones en una balanza que yo creo que en esta vida se trata de eso, de poner en balanza aquello que te compensa o no te compensa, los beneficios son superiores a aquello que te puede generar, los gastos que te genera, quiero decir. Si en un momento dado no interponemos esa solicitud y luego entra en vigor, suprimen, tampoco sabemos en qué sentido van a, a qué disposiciones va a tener esta norma que va a entrar en vigor dentro de un mes. Solo vamos a saber cuando la veamos la publicación, todavía sabemos extractos y artículos en los periódicos, pero no la hemos podido estudiar con detalle. yo entiendo que a raíz de todas las solicitudes que va a haber lo que está intentando el legislador y el gobierno a toda costa es ponerle freno. habrá una disposición derogatoria que dejará muy claro quiénes pueden y quiénes no pueden continuar con la reclamación previa, si me explico. Entonces, en nuestra opinión, lo ideal sería poner la reclamación, la solicitud en vía administrativa cuantos testos. De todos nos parece que incluso el nuevo complemento sí que contempla que puedan cobrar los que han accedido a una jubilación de forma voluntaria, con lo cual ahí, bueno, parece que va también en ese mismo sentido. Así que yo sí que en ese caso sí que lo animamos. Y bueno, ya entrando en materia en esto, sí que ahí estuvimos analizando varias sentencias e incluso además ha llegado al Supremo de aquellas personas que tuvieron la jubilación anticipada pero por un ERE, ¿no? Por eso un ERE. Y ahí sí que consideran que la naturaleza de los EREs es carácter involuntario, con lo cual también podrían entrar en esta reclamación. Y los que se han jubilado con 63 años porque la empresa les ha dicho que se vayan, no les ha obligado documentalmente sino que les ha dicho que se vayan. Vale, mira, aquí tenemos una sentencia que además lo que se está diciendo luego, ¿no? Que tú te refieres a los supuestos de ERE, entiendo yo. Que ha habido un ERE en la empresa por razones que la empresa pues económicamente no ha podido tirar y ha dicho bueno, voy a plantear un ERE. En todo acuerdo con la empresa suele haber pues que dicen bueno, al tanto por ciento a este sector de la plantilla le ofrecemos el hecho de que se pueda someter a una jubilación anticipada, ¿no? Y se jubilo con 63. Una pre-jubilación. Una pre-jubilación, efectivamente. Lo que os está comentando luego es lo siguiente. Ha habido mucha discrepancia de si quien estaba jubilado vía ERE era una jubilación voluntaria o era una jubilación forzosa. El Supremo lo ha aclarado, ya no hay ninguna duda. Estamos ante una jubilación forzosa, lo cual para mí tiene absoluto sentido porque yo no me jubilo a los 63 en ese supuesto porque yo quiera, sino porque no me queda otra alternativa. Igual me viene muy bien porque digo, mira, ya estoy cansado y a los 63 me viene fenomenal que tú te vayas a pique porque, mira, así yo me pre-jubilo y me quedo en mi casa. De maravilla. Pero, de cara a lo que es al organismo o de cara a lo que es el registro en sí mismo, se considera una jubilación forzosa, con lo cual entraríamos dentro del ámbito de protección de la norma del artículo 60. No obstante, aún en el supuesto que estuviéramos en una jubilación voluntaria, es lo que os he explicado con anterioridad, es que ya está sometido a la Unión Europea, ¿vale? El hecho de las jubilaciones voluntarias se considere también dentro del ámbito de protección del artículo 60 y por lo tanto se conceda a aquellos que están en esa situación un problema. No obstante, no tenemos pruebas con los seres porque el Supremo ya ha dicho no hay, no admito, o sea, esto es una jubilación forzosa, ya está, no entremos en mayores discusiones. ¿Qué ocurre? Que ahí habrá que, las personas que estén en esa situación, habrá que comprobar cómo está calificado su jubilación, porque el INSS es muy listo, por decirlo entre comillas. Igual la ha calificado porque la empresa le ha dicho esto son un eres, jubilación voluntaria. Pues habrá que cambiar esa calificación en la misma solicitud. Eso solo lo vamos a saber con la resolución en vía administrativa. Cuando presentemos el papel de esa persona que ha estado sometido a un eres, en vía administrativa el INSS nos dirá pues no se lo concedemos porque es una jubilación voluntaria. Pues ya sabemos que cuando vayamos a un juzgado vamos a tener que cambiar esa calificación haciendo mención a la sentencia del Tribunal Supremo y, bueno, que no es una, que hay varias, y además es unificación de doctrina, que es que no hay y no hay tutía, que eso ya va a misa. Entonces le tendremos que decir, señoría, cambie usted la calificación de este señor por una jubilación forzosa en base a esta doctrina jurisdiccional existente y que se le conceda el complemento, ¿no? Y, Chasso, matizando un poquito más y en la misma línea, el grupo, bueno, algunos, incluido yo, de este grupo que hemos presentado individualmente las reclamaciones, estamos prejubilados con 63 años, jubilados con 63 con la obligación verbal de que nos jubilásemos porque hasta los 63 la empresa nos facilitaba el dinero en un convenio especial con la Seguridad Social para cobrar una especie de autónomos. Pero a partir de los 63 ya no nos pagaba ese complemento y deberíamos, si queríamos seguir, teníamos que aportarlo de nuestro bolsillo. Ya me imagino. La cobertura os la daría, la empresa, la cobertura os la daría, eso seguramente ha sido dentro del seno de un acuerdo de un ERE, de un expediente de regulación de empleo de la empresa y llegaría a un acuerdo con vosotros con los que os prejubiló. Vamos, seguro que mucha alternativa no os dio. ¿Os prejubiláis o os prejubiláis? Sí. Y lo que te he entendido, Luis, es que hasta los 63 la empresa te daba la opción, o sea, te cubría lo que es el coste del convenio especial y si tú querías, claro, pero eso es tira su lógica porque eso lo hizo. Ahora que le estoy dando vuelta, según le estoy pensando, a ver, en realidad las prejubilaciones en principio eran hasta a partir de los 61 y cada año sabéis que os iban, a los que se han prejubilado con anterioridad les van sancionando, ¿no? A los 63 creo que da un 7% con lo que les sanciona, a partir del 63 hasta el 65 ya la sanción es mínima. Entonces la empresa seguramente en el acuerdo que llegaría con los sindicatos pactaron que esa sanción ya mínima que se supone creo que son unos 100 euros anuales más o menos hasta los 63 se lo cubrían ellos y luego ya que cada uno cubriera su supuesto hasta los 65 que era la jubilación fortosa, que ya es la edad de jubilación quiero decir. Vale, en este supuesto es que estamos otra vez en lo mismo. En lo mismo, sí, sí. Estamos en la misma situación. Yo tiraría adelante y de verdad que en mi opinión lo que tenéis que valorar es siempre qué puedo conseguir. Estamos tirando para adelante pero quería comentar aparte de nuestro caso particular para otros que están en el grupo o puedan informar en otras partes. Vale, ¿he podido entender que habéis presentado reclamación en vuestro grupo? Es que no has hecho como la introducción. No, vale. Hay de todo, hay situaciones muy de eso. Sí y no, sí y no hay. Por eso yo os hago algunas preguntas que yo tengo la respuesta para que el resto de la gente escuche. Vale, perfecto. Vale, bueno, ya solucionando esa duda, que los que hubiesen presentado ya la reclamación en vía administrativa hayan tenido una denegación pero no han acudido a la vía judicial, directamente no podríamos acudir a la vía judicial ¿por qué? Porque se nos ha pasado ya el plazo para hacerlo y nos lo inadmitirían por ser extemporáneo. Ahora bien, sí que también animamos a que vuelvan a presentar esa reclamación en vía administrativa para ver cómo contesta el IMSS. Si en su caso entran en fondo de la materia de asunto y nos concede nuevo plazo es fenomenal porque así que ya sí podemos ir a la vía judicial. Nos puede ocurrir que nos digan no, usted ya ha presentado esta solicitud, se ha denegado y no puede presentarlo de nuevo. Entonces ahí ya no habría que valorar. Lo intentamos de esa manera. Begoña, en línea de lo que me estás diciendo que es lo que hablamos tú y yo el otro día por teléfono por eso y hemos hecho eso. Hemos vuelto a presentar nuevamente lo que el año pasado hicimos y estaba prescrito hemos vuelto a hacer ahora. Vale, perfecto. Y ahora esperad la respuesta. Vale, esperad la respuesta y nos la facilitáis cuando llegue. Yo os preguntaría a ambas primero agradeciéndoos Begoña y Chaso vuestra presencia aquí ¿cuál es la fecha límite a la vista de que entra en vigencia dentro de 20 días y a expensas de lo que esa disposición de erogatoria establezca pero hasta ¿qué día exacto tenemos para animar a presentarse por ambas vías y el procedimiento exacto como es primero la vía administrativa quienes no hemos hecho ninguna gestión ni ante LIMS ni ante nadie ¿cuál es la fecha límite y también ese coste si vamos en grupo si lo lleva el grupo de abogados PBU? Gracias. A ver, yo empiezo por la primera parte Begoña va con la segunda. Sí, no, 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 no. Iba a cerrar la puerta. Perdón. Ah, vale, vale. A ver, el procedimiento es sencillo ¿eh? No es nada no, quiero decir, en principio tendríamos que plantear estas solicitudes hasta LIMS que es simplemente una solicitud muy sencilla que muchos ya habéis hecho otros, ¿no? Y una vez que nos llegue la resolución en función de la resolución que llegue el contenido que tenga irnos ya si es que es denogatoria porque oye igual ahora LIMS porque después de Navidad se le ha caído la estrella y en la cabeza dice ahora se lo voy a conceder a todo el mundo quién sabe no os va a ocurrir nos vamos avisando que LIMS no es tan generoso. Esa respuesta puede tardar meses igual, ¿no? No, no. A ver, en principio a ver, no es tan, no debiera de tardar meses en realidad tiene un plazo creo que son de 30 días y discúlpame porque lo estoy echando de memoria pero sí que nos está ocurriendo y me imagino que a Begoña tanto como a mí que con el COVID todo el mundo o sea, todas las administraciones están ralentizadas todo está como muy extraño, ¿no? Se está funcionando pero se está funcionando de aquella manera eso es así y entonces pues bueno yo flacos ahí no me atrevería a decirte que a los 30 días justo de plantear la solicitud vamos a tener ya la resolución no me atrevo sobre todo por la situación excepcional que estamos teniendo en este momento ¿vale? Las administraciones están como están y es o sea, está todo como más más ralentizado vamos a dejarlo ahí que luego lo tenemos en la fecha que se ha indicado de maravilla ¿vale? Además en este tipo de situaciones aunque lo estudian de forma particular pensar que son resoluciones tipo entonces a la administración no le cuesta mucho más que poner coger la resolución y acabar poniendo el sello ¿vale? vamos a ponernos en el puesto de que os lo conceden ¿vale? de maravilla hasta aquí aquí hemos llegado os lo conceden fíjate que maravilla no tenemos que seguir más que agradeciéndonos el habernos conocido y que si algún día los necesitáis pues que volváis a acudir a nosotras pero siento decirlo que creo que no lo más probable y en un 90% yo diría que 99,9 es que os lo denieguen salvo supuestos claros evidentemente salvo que concurra el supuesto de hecho ¿no? ¿qué os lo deniegan? nos vamos al juzgado de lo social y ahí hay que pelear ¿vale? son vistas que son sencillas pero yo ¿por qué os animo y por qué os animamos desde PBU? pues muy sencillo porque entre otras cosas sois jubilados estáis en el juzgado social y si existe un principio que rige la jurisdicción laboral es el indubio prooperario en caso de duda siempre se va a favor del trabajador entonces yo creo que en ese sentido por eso no es que os animamos en ese sentido ¿no? tenéis muchas cosas a favor evidentemente hay una norma que está redactada que yo creo que el espíritu de la ley era una y han plasmado otra cosa es mi opinión particular pero la culpa es del legislador nuestra lo único que hacemos es pagar impuestos y entonces hay que aprovechar esta coyuntura para intentar defenderlo en un juzgado me decís plazo de tramitación de procedimiento elanquil pues si puede haber tiene que hacer una revolución tecnológica en muchos campos por ejemplo podemos crear motores eléctricos muy potentes también generadores de turbinas eléctricas podemos ¿es oído? no si hemos expulsado se ha metido un intruso si hubiese problemas diríamos a la sala Nagusiak 2021 porque a veces tenemos intrusos cuando lo publicamos en redes sociales era sin intención espera que termine la respuesta Luis Mari espera un momento a ver plazos sí adelante dichazo volvemos imaginaros nos ha denegado ya tenemos la denegación por parte del IIS nos vamos al juzgado de lo social el juzgado de lo social os ha dicho que suele ser bastante rápido ¿qué ocurre en este caso? volvemos al tema COVID los juzgados están funcionando bastante mal no os lo voy a negar muchos de los juicios se hacen online si es online no tenemos ningún problema porque nos señalan una fecha nos conectamos nosotros ya hemos hecho alguno y se funciona bastante bien porque aquí en realidad en cuanto a la prueba va a ser toda documental tampoco vais a tener que ir en principio ninguno al juicio entonces sería un juicio en ese sentido pues que se podría tramitar online claro eso va a depender a criterio de su señoría o sea si su señoría considera que tenemos que ir a vista vamos a ir vale ¿dónde veo yo la pega que va a tardar algo más en la admisión a trámite? ¿por qué? pero van a admitir a trámite pero luego las normas COVID lo que dan es cierta prioridad a ciertas cuestiones que a otras no entonces esta vamos a decir que va a quedar un poco relegada porque la prioridad la tienen los despidos cosas que ellos consideran como más urgentes entonces si desde que nos la admiten a trámite hasta que se celebre el juicio pues yo calculo que puede y tengamos sentencia yo creo que seis meses sigue seis meses siendo generosa la situación actual más el plazo que nos tarde el día administrativa no obstante insisto como va a salir la nueva norma y no sabemos en qué sentido va a acabar yo creo que va a acabar suprimiendo esta norma por completo estoy casi convencida yo en mi opinión quien quiera reclamar este complemento está a tiempo ahora y está a tiempo yo pondría que en el plazo o sea con seguridad en el plazo de un mes más allá no sabemos en qué sentido no podemos deciros estamos seguras porque no porque entonces estaríamos jugando a ser reyes o a ser dios y nosotras somos abogadas no podemos bueno en principio la fecha límite para entrar a reclamar exacta no la sabemos porque todavía no se ha publicado en el BOE y a partir de ahí contaríamos los 20 días pero como tenemos 20 días laborables o 20 días naturales sí son hábiles son hábiles 20 días un mes sí pero bueno todavía no sabemos la fecha de publicación exacta no obstante recordar que en administrativo los sábados son hábiles bueno ya no bueno o sea que al final menos un poco entre 20 días y un mes déjalo ahí sí 20 días tomamos nota y os quería recordar un poco porque tengo yo experiencia en este caso de lo del año pasado el año pasado presenté el 29 de enero y el 11 de marzo la resolución negativa que si queréis verla os la pongo en pantalla sí, no, sí, sí a ver aquí te resolvieron el plazo pero mira de qué fechas me estás hablando 29 de enero y 11 de marzo es decir antes del COVID antes de la sala no, estoy enseñando para los otros si quieren ver también vosotras ya tenéis esto sí, sí, sí pero quiero decir que en cuanto al plazo de resolución pensar que esa reclamación está en un momento distinto del actual antes del COVID cuando empezaba el COVID sí, pero también nos han preguntado naturalmente quién es las mujeres y hombres que a quien se conceda que se han jubilado en este periodo hasta la entrada en vigor del decreto modificado ¿se supone que consolidan este plus a lo largo de su vida de pensionistas o eso puede cambiar? a ver si a ti ya te lo han dado no te lo pueden cambiar eso es o sea mi mujer se ha jubilado también un poco más tarde que yo hace poco pero lo tiene consolidado a ver volveremos de todas maneras disculpa porque no me he quedado con tu nombre ¿cómo te llamabas? Miquel a ver vuelvo a lo mismo mira a Begoña se lo he contado mi ama también es prejubilada del año 2015 en abril se prejubiló el día ella quería celebrar su cumpleaños y ya la tuvo tanta buena suerte que se prejubiló en abril de 2015 cuando la norma se permitía a partir de 2016 yo voy a intentar que le concedan este complemento como lo vamos a intentar con quien quiera animarse a ello imagínate que a mi ama le conceden este complemento conforme a esta normativa en principio se consolidaría no porque cada vez que te cambien la norma te van a cambiar la pensión pero también os digo vamos a esperar a ver qué dice esta nueva norma en ese sentido a ver si nos vamos a llevar todos una sorpresita pero considero que la reclamación sería interesante que estuviera antes de que entre en vigor la norma en principio por el vídeo oficial que estuve viendo y un poco explicando cómo va a ser el nuevo complemento parece que si ahora mismo hay una persona una madre que ya lo esté cobrando luego entra la nueva ley si te beneficia la nueva ley se va a poder acoger por supuesto la nueva ley o incluso si al final hay dos casos en que el padre no es por quien se beneficia en ese caso entonces ahí se van a poder acoplar y se va a poder recibir ese complemento quería terminar una cosita que estaba diciendo antes del tema de cuándo tenemos que presentar la reclamación vale no sabemos todavía la fecha exacta de publicación en el BOE y a partir de ahí contaríamos la fecha de límite y os la transmitiríamos vale pero nosotros también tenemos un trabajo previo de recibir la documentación hacer la reclamación presentar el expediente y demás sí que pediríamos que fuera este mes yo ahí me cubriría bien entonces este mes estoy recibiendo todo para que podamos meterlo en cuanto podamos pero yo lo metería en febrero vale no obstante sí que os diríamos la fecha límite para personas que bueno pues que estén marazagadas que se hayan incluido con posterioridad pero principalmente tener ya el grupo metido en febrero y hay también perdonad que vaya algo práctico o sea que hasta el 28 de febrero si luego quedan algunos días también lo avisaríamos y ahí se pagaría inicialmente la vía administrativa y a la espera a ver qué pasa con el decreto tal como sale a ver si permite tener visos de lograrlo o no ese sería el procedimiento lo digo por animar a la gente y poner en un párrafo simplemente 28 mandar esta documentación se inicia el proceso administrativo y luego estamos un poco a expensas de lo que se nos vaya comunicando si sale pero hay esperanzas de que se pueda consolidar permanentemente supongo nosotros presentamos la reclamación antes de que entre en vigor la nueva ley con lo cual nuestra reclamación es perfectamente lícita y tiene vías de que sea estimada porque al final está presentada antes de entrar en vigor Entiendo también parece que dicen que este complemento quedará son globos ondas supongo todavía porque no hay nada publicado se quedará quedará congelado y para para este paréntesis de jubilación que se ha producido entre el 1 de enero del 16 y el y el año el momento en el que entre en vigor el segundo este nuevo decreto ¿no? ¿ahí queda un paréntesis de jubilados esos quienes se han jubilado entre el 16 17 y 18 esos 5 años? No 4 años Ellos van a solicitar el complemento les van a aplicar el complemento con la nueva ley Ya a los nuevos pero los anteriores quedan con con el complemento y el plus correspondiente sin más ¿no? Sí, claro es decir si una persona se jubila en el 2018 un padre pero no ha iniciado ninguna reclamación y demás pues a partir de la nueva ley si entra en los requisitos que marque la nueva ley va a poder tenerlos es decir tampoco queda muy sencillo personas que lo hayan reclamado y se les haya coincidido por el trato discriminatorio como podéis decir vosotros pues fenomenal van a tener el complemento de esos años pasados luego ya no luego ya lo que marque la nueva ley Bueno Entiendo No es que había hacía de abogado el diablo nos decían es que dado que tiene un coste si solamente se va a conceder desde tres meses antes de la fecha de la petición aunque parece que ha habido también alguna sentencia esta que citaba y no sé si de Teruel que lo hace retroactivo hasta la fecha de jubilación Hay sentencias firmes que están otorgando el complemento desde la fecha del hecho constante es decir desde la fecha de jubilación Sí que es cierto que las reclamaciones ya sabéis que tienen ese vamos a decir ese periodo que son tres meses pero las sentencias son claras y no hay una y hay tres eso no te quiere y el INSS no la está recurrido es lo más importante no quiere decir que mañana te venga el Supremo y te diga todo lo contrario pero en tanto y cuanto no lo haga aquí desde luego lo estamos cediendo desde la fecha de jubilación que sería por lo que nosotros estaríamos peleando en vuestro supuesto el que se quiera animar quiero decir imaginaros no o sea yo creo que estamos por eso os decía antes lo de la balanza ¿no? porque si es desde la acumulación más intereses pues bueno el coste que lleva aparejado a la reclamación entre el beneficio que se pueda obtener que es una probabilidad por supuesto no voy a entrar en algunos tendrán mayor probabilidad que otros porque concurra más presupuesto de eso pero si lo pones en una balanza yo creo que es pese sí sí pero en el peso de esa balanza y chasó lo que es determinante no es sólo cobrar los años atrás sino seguir cobrándolo a futuro evidentemente lo que he cobrado porque no me lo han reconocido y el IMSS un error del IMSS que no ha aplicado una norma que además parece que porque no la han suprimido antes pero era para haberla declarado inconstitucional que reitero yo creo que la norma estaba hecha con un espíritu que no ha quedado reflejado pero bueno el error lo han cometido ellos no nosotros por supuesto o sea es desde desde entonces y claro y así me lo reconocen es a futuro también está esa duda de ese colectivo numeroso yo también pertenezco a él desde el profesor de la universidad pero yo como voluntario yo me jubilé por seguridad social pero los que se han jubilado por clases pasivas hay dudas de que eso sea virtual que sea alcanzable porque ni las mujeres han cobrado ese complemento de maternidad teniendo dos o más hijos entonces no sé si ahí cabe esa reclamación porque ayer hablamos en una organización de exdocentes y que se han jubilado por MUFACE aparte de que muchos lo han hecho antes de creo que la jubilación forzosa en la universidad no es hasta los 70 años y pocos han llegado hasta ahí entonces aparte de ello parece que tampoco las mujeres entonces parece que lo de clases pasivas y este complemento no ha sido contemplado hasta ahora lo pagaba Hacienda pero a partir de este 1 de enero lo está pagando lo ha asumido la seguridad social hasta ahora cobraban de otra vía y otras cantidades con otro cálculo etcétera es más complicado me imagino ¿perdón? ¿alguien lo ha solicitado? no, creo que no creo que no porque ni las mujeres lo cobraban entonces hasta el año 16 hasta que entró en vigor esta norma nadie la había cobrado evidentemente y si no lo solicitabas dudo mucho que el INSS se la aplicara a oficio entonces la cuestión es ¿alguien lo ha solicitado? no sabemos en qué sentido va a responder el INSS para eso siempre volvemos al inicio habría que hacer esa reclamación esa solicitud previa del INSS para conocer cuál es la razón por la que te la deniegan igual no tiene nada que ver por el hecho de haberte jubilado y ambufarse o sea o sea que se podría animar ellos también animar no solo a varones sino también a mujeres a que de clases pasivas a que lo soliciten también tenían la duda eso de si es jubilación anticipada o no porque ellos se les cotizan los años correspondientes que falten hasta 65 y ellos han indicado me quiero jubilar a los 61 a los 61 y medio a partir de los 60 cuando quieren entonces esa duda de si es ha sido jubilación normalmente completa no parcial pero no sé si ha sido anticipada o voluntaria pero si es anticipada no volvemos al anterior en anticipada no vemos ningún problema la duda existía entre si era voluntaria o involuntaria y ahí ha quedado solventada esta duda por las sentencias del tribunal supremo que os hemos comentado en el tema de anticipada o no ahí no vemos ningún problema si es el caso porque muchos perdón en los supuestos de voluntaria habrá que esperar y esta parte no la hemos comentado habrá que esperar lo que diga la Unión Europea pero que puede ocurrir imagínate planteáis este supuesto una persona jubilada de forma voluntaria que plantea ahora la solicitud que acabamos en el juzgado y todavía no ha resuelto la Unión Europea pues se suspende el procedimiento hasta que la Unión Europea resuelva eso es lo que tendría que ser también os digo que me pasó nos ha pasado con otros temas por ejemplo las cláusulas suelo famosas que a la espera de que el tribunal de la Unión Europea se pronunciara a unos jueces se pasaron por donde quisieron al tribunal de la Unión Europea y continuaron con el procedimiento pero eso no es legal o sea no es el procedimiento legalmente establecido lo que tendrían que hacer esos jueces es suspender el procedimiento esperar a que dicte la Unión Europea lo que tenga que decir lo que diga lo que tenga que decir y en función de ello decidir porque al final es una instancia superior a cualquier tribunal del Estado y que tenemos que hacer caso sí o sí entonces ahí te diría yo a ver nuestra humilde opinión yo creo que Begoña lo comparte primero la solicitud porque con eso no se pierde nada en función de lo que me digan valores y me voy al 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 pero si es por el hecho de ser voluntaria yo tendría claro que acudiría al culpado porque tal y como está razonada la sentencia de la Unión Europea es muy probable que acaben incluyendo a la jubilación voluntaria dentro del supuesto de discriminación y por lo tanto dentro del ámbito de protección ¿vale? Sí, de hecho lo que hemos comentado en el nuevo complemento ya van a incorporar también en este caso han estudiado muy mucho el no tener cortos discriminatorios de hecho han incluido ya personas que hayan tenido un hijo que antes no se contemplaba entonces bueno eso lo han estudiado mucho y entra este caso Muy bien ¿Alguna duda más? Muchas gracias ante todo A vosotros Pues igual lo dejamos aquí o sea vamos a comunicar que conviene actuar inmediatamente están ahí los correos electrónicos y los teléfonos del grupo y animar a la gente a que se presente yo lo he hecho y quiero seguir adelante o sea quiero ver a ver qué posibilidades hay me siento discriminado porque no sé soy padre también como mi mujer es madre y no veo por qué voy a quedar discriminado Creo en la igualdad plena y esto es verdad que pocas veces somos penalizados pero en este caso si cabe pues que quepa Gracias ¿Alguna pregunta? enviarnos la documentación y demás que sepáis que nos lo podéis enviar por e-mail por correo electrónico o también por correo ordinario que igual hay personas que no se no pueden escanear o no pueden enviarlo por correo ordinario también en nuestra dirección ¿El precio ese final también que hacíais de grupo o cómo se facturaría supongo que primero la vía administrativa para no tener ni que acudir a la oficina del IMS de la seguridad social o cómo sería esto Sefa En los sitios presupuestamos un precio por reclamación individual y reclamaciones del grupo en el que se reducían los honorarios Claro aquí efectivamente pues bueno después de estas novedades últimas que hemos tenido puede ocurrir puede ocurrir que en la vía administrativa nos lo estimen nos lo concedan no es lo más probable pero nos podría ocurrir entonces ahí igual sí que si no te importa lo comentamos ahora y os pasamos un correo ¿no? Muy bien Primero la vía administrativa y luego la judicial Entiendo que ya bueno hemos partido un poco con que vais a ir en grupo y ahora ya ya sé que lo vamos a saber porque va a tener que ser este mes cuando recibamos toda la documentación y a ver cuántas personas van a estar metidas por lo cual lo vamos a saber pero bueno hacemos eso si queréis dividimos el precio de la vía administrativa y la vía judicial ¿vale? y os lo pasamos por escrito Eso es enviarlo para que es un dato clave digamos en dos plazos uno sería la vía administrativa a ver qué puede costar incluido el 21% de IVA y luego que probablemente haya que seguir la segunda parte la vía judicial ¿cuánto sería en estos grupos? Es difícil ahora agrupar a gente porque vamos a trabajar contra el reloj ¿no? estamos tenemos apenas un mes pero bueno nos lo enviéis y lo hacemos público Sí, sí perfecto Y por último aparte de agradeceros a las dos toda la ayuda que nos estáis prestando en mi caso en concreto de las personas con las que he contactado y que he informado y que entran hay miembros que no están dentro de la asociación de jubilados Esos pueden enviaros porque como ya tienen vuestro contacto se ponen directamente en contacto con vosotras y en principio las ofertas que hicisteis de 70 y 300 pueden ser válidas para ellos también Sí, sí al final considerábamos como grupo aunque no sea una asociación en sí pero bueno al final sí lo consideramos Lo digo porque tenemos yo al menos vosotros por vuestras zonas no sé pero yo en mi zona hay gente que dice yo a los jubilados con esos viejos pero si tiene 72 años Pero madre de Dios aquí le llaman viejo a cualquiera Sí, pero él con 72 no se considera viejo y dice yo voy a ir donde los jubilados Ya, ya, ya Bueno yo tengo una madre que sería así vive todavía la preadolescencia Y pagamos pagamos una cuenta de 8 euros anuales y no quieren pagar eso Ya pero es que hay gente que es donde se convence le cuesta asumir su edad son Isabel Presley en general solo le falta acabar haciéndose un montón con lo bonito que es la ruga y la cana Ya En el fondo somos unos viejos y viejas edadistas también nosotros mismos con Yo no es por nada sois unos sabios así es que se llaman mueble Somos mayores o como les digo yo a muchos y a muchas personas tenemos todos los que estamos en este momento en este grupo tenemos 18 años cumplidos A ver si Varios Super adultos somos Muy bien Muchas gracias pareja Muchísimas gracias Gracias A ver Una pregunta Sí, adelante Adelante Parece que hay una pregunta A ver es que está entrecortado todo y al final no me he enterado ¿Pueden cobrar el matrimonio la mujer y el y el hombre o no? O si cobra la mujer ya no cobra el hombre o al revés? A ver en principio puede cobrar cada uno lo suyo con la nueva norma no parece que vaya a ser así pero tal y como está actualmente cada uno puede cobrar su parte Por eso si estamos hablando de la reclamación ahora que queremos plantear la mujer lo presentamos por el padre Yo creo que no nos está viendo Vale, de acuerdo ¿Nos oye? ¿Nos oye? Sí, Antoni Sí, se ha oído bien yo creo que Antoni lo has oído Sí, sí, sí lo que pasa que es que oigo entrecortado y mal es que no ¿Eh? Sí, bueno Sí A ver Y otra pregunta cuando vamos allí a presentar todos los papeles ¿Qué tenemos que decir? ¿Que vamos de parte de Nagusia o simplemente Antoni lo que os animamos es a remitir directamente a BPU la documentación y ya sabe bueno indicar que es el grupo de Nagusia que uscó FEDERPEN un poco de jubilados que estamos moviendo en distintas organizaciones 5 de octubre que tú también perteneces o sea pero lo mejor es no hay ni que ir a que se ocupe este gabinete de abogados de toda de la reclamación también administrativa sin acudir a la oficina Sí, respecto a ese tema se nos ha olvidado decir que sí que os vamos a pedir que nos firméis un documento de representación ¿vale? para que nosotros ya podamos actuar en vuestro nombre solamente para esta reclamación limitado pero sí que os lo vamos a enviar por correo igual aprovecho en un rato ya si te envío el presupuesto de honorarios ya te adjunto el documento Muy bien pero en la documentación nos entregáis el documento que simplemente va a ser poner vuestro nombre DNI y firmar abajo y ya está y así nosotros podemos encargarnos de presentar la reclamación y en cuanto a el envío de documentación como bien has dicho de forma individual cada uno nos lo puede enviar y ponéis la referencia del contacto de fuera o del grupo o si queréis juntaros un grupito de gente y enviarnos el paquete entero con toda la documentación eso ya un poco lo que vosotros decidáis la cuestión es que yo creo que es importante que habilitemos vamos a habilitar un correo específico para este tema para que veáis vuestras cosas con otras que nosotras llevamos y así sea más fácil para todos Está bien eso la fórmula de un correo para este grupo de estos colectivos Muy bien Como en mi lado hay mucha gente se pueden acercar a vuestra oficina y dejar allí el sobre también ¿no? También Lo que pasa que ahora sí que os tenemos que decir que con el tema del COVID el COVID ya sabéis que ahora rige nuestra vida Ya, ya Bueno, pues que igual habilitaríamos una hora para comentar en recepción para que como tenemos que estar todo con cita previa y tal igual mejor decir pues de 10 a 11 o de 11 a 12 no sé qué hora podría ser mejor para todo el mundo para que a la persona que está en recepción no le avasalle y ella también se agobia con el tema de las citas previas y demás habilitaríamos una hora muy bien y Begoña una puntualización también o recordando que me has hecho recordar con lo que has dicho de daros poderes poderes con un escrito nuestro o notarial como tenemos hecho antes No, vamos a hacer un documento nosotros un Word o más un documento os lo enviamos lo firmáis no tiene que ser notarial no, no Si al grupo del banco nos pedís de notarial Pero no No, no En la vía judicial sí pero aquí no es necesario ¿vale? En la vía administrativa con autorización es suficiente pero si al final vamos al juzgado a ver podríamos hacer poderes a tu facta pero otra vez vuelvo a los acusantes a hacer el juzgado y no hay que trabajar ¿Qué ocurre? Que con el tema COVID los juzgados a la mayoría de la gente no les dejan de entrar y es un lío Entonces lo mejor sería un poder notarial efectivamente Pero eso es posterior Pero eso es posterior No vamos a entrar a realizar a descubraciones en mi opinión hasta que no veamos cómo va esta parte ¿no? Salvo aquellos que ya tengan la resolución de negatoria y ya nos tengamos que ir con ellos al juzgado y hablaríamos con ellos personalmente Ahí estaríamos en nuevo coste Entraríamos en nuevos costes Pues vamos a decir el precio separado vía administrativa y vía judicial ¿vale? Entonces en el caso de la vía judicial si tenemos que hacer un poder puede ser a Cudacta que es gratuito en el juzgado y si optáis por el notarial si hacéis un poder en grupo colectivo es muy poquito dinero y yo conozco pero te estoy preguntando para que los demás también lo oigan o lo vean luego en la grabación el segundo proceso que nos pediste dinero luego otra vez para el procurador y esto por eso decía porque nosotros bueno estoy hablando de mi caso particular de otra reclamación que tenemos por ahí y ya tenemos una cantidad y luego entregamos una segunda y digo para los que entren aquí también que en principio aunque sean 300 euros luego pueden tener eso si el asunto sigue para adelante no me entero de nada me cabe el procedimiento al que te refieres es un procedimiento y la convención administrativa del primer super de justicia en este caso es juzgado de los sociales distinto entonces bueno perdón es que en realidad yo no soy abogado nada para eso estamos nosotras bastante pagados nuestros padres nuestras carreras o sea en principio la justicia social ni siquiera requiere procurador podríamos seguir nosotras solas que ocurre que ante tal si eso es justo es muy complicado el orden lo mantiene mejor un procurador pero ya hablaríamos nosotras con un procurador para que hiciera precio y tuviera en cuenta las circunstancias o sea que de eso tampoco creo que sea el momento de preocuparse Luis ¿no? muy bien no entendido entendido vale pero en principio que sepáis que a la justicia social se puede ir cualquier hombre bueno la ley habla de cualquier hombre bueno si sois malos no pero podéis ir entonces eso que quiere decir que hombre pocas veces he visto yo que se defienda una persona sola salvo sindicalistas que eso sí que van a pelearse solos pero porque conocer igual el estatuto de los trabajadores es mejor que nosotros pero el resto pocas veces lógicamente estamos hablando de una norma muy antigua pero lo que aquí vuelvo a la protección que en esta jurisdicción se va al trabajador lo que se trata es de que no incurra en mayores costes y que el juez pueda vamos a decir entre comillas verle como la posición más de él ¿no? o sea que luego a veces es la más fuerte en la mayoría de las ocasiones claro ¿qué ocurre? que en esta reclamación con tanta gente si nosotras tenemos que estar uno por uno si sois muchos es imposible es imposible mantener un orden entonces por eso necesitamos la colaboración de una persona que lleve y traiga el papel por decirlo de alguna manera sí, sí no, entendido como andábamos con Echeveste antes también sí, sí, sí muy bien pues muchas gracias hemos cumplido al menos de una hora es que me he quedado pensando yo creo que son naturales con lo cual computas a los amigos pero bueno ya se le vale nos confirméis los datos pero bueno vamos a hablar del 28 de febrero para presentarse vía e-mail vía el que pueda directamente presentarlo y nos mandáis esa minuta de como desglosada en la vía administrativa que sería esperar ese primer paso a ver con más información las expectativas que tenemos todo es así eso es sí pues gracias también por cierto pueden ser fotocopias pues si os preguntan originales o no puede ser fotocopia ¿vale? bueno no lo he pasado pero copia del DNI copia del libro de familia donde aparezcan los hijos un poco la resolución de la jubilación en su caso o vida laboral para acreditar que está jubilado el año y luego un justificante de la pensión de pensiones que se cobre que puede ser lo último que hayas recibido de mí y pueden ser fotocopias sí yo lo hice en cinco minutos cogí mi móvil saqué ocho fotos no once fotos y las mandé libro de familia el DNI por las dos caras libro de familia de matrimonio y hijos y poco más y luego la primera resolución de jubilación y la última de actualización para que se diese una matización libro de familia o certificados del registro civil si es un certificado literal que además creo que ahora el registro habilitado para que se pueda pedir vía online también nos sirve o vas al ayuntamiento y te lo hacen en el registro civil y ya no necesitas el libro de familia incluso la copia compulsada del DNI vas al ayuntamiento y te lo hacen también también bueno el libro de familia lo tenemos aquí o sea que es coger y fotografiarlo sin más así de fácil se hace rápido pues nada más muchas gracias seguimos en contacto a la espera para poder dar noticia completa y detallada de acuerdo gracias por vuestro tiempo gracias y a los demás muy bien gracias gracias agur manda a Miguel o a Miquel sí ahora mismo subo la grabación y lo mandamos bueno María Beatriz gracias y